La razón del elevado consumo que existe en la vivienda, ya que los 22 kW provienen la mitad de calefacción. Es un pequeño esquema que he analizado, una pequeña maqueta, para orientarnos en el tamaño. Son 585 m2. Y he dispuesto las placas solares orientadas hacia el sur, con una inclinación de unos 40º, para captar toda la energía de este a oeste durante el verano y el invierno. He pensado que, debido al calentamiento que se realiza sobre el panel fotovoltaico, los he puesto un poquito más pegados al borde del tejado para aumentar la corriente y que haya más refrigeración, en vez de mantenerlos tan pegados entre sí a lo largo del recorrido del tejado. He pensado que la conexión idónea sería serie y paralelo a la vez, para sumar voltajes y que puedan trabajar con nuestro inversor a 48 voltios, que va a transformar nuestra corriente continua que tenemos en los paneles solares, directamente los lleva al inversor y lo va a transformar en corriente interna. Se han propuesto varios presupuestos a un supuesto cliente, que serían utilizando primero baterías y un aerogenerador junto a las placas solares, otro plan de presupuesto con placas y aerogeneradores sin baterías, y otro solo con las placas. El consumo diario sobre el que se ha presupuestado, la demanda energética, serían aproximadamente, se ha planteado con dos días, tres días de autonomía, en el que nos daría un resultado de 2.693 amperios hora. El coste de las baterías es bastante elevado y el cliente tendría que abonar 23.595 euros de una batería que trabaja a 48 voltios, sumados a 2.130 del inversor y los 2.000 euros de las placas sería un total de 26.334 euros. Es una inversión elevada, pero que merecería la pena porque podríamos estar teniendo aproximadamente entre 2-3 días de autonomía. Esta sería la batería. He elegido esta batería porque tiene una buena profundidad de descarga y otra de las propiedades que son interesantes en este tipo de baterías es la facilidad que se tiene para la sesión edición, para el diferente mantenimiento que se debe realizar. El siguiente presupuesto que se ha realizado es sin la presencia de baterías, sin ningún tipo de autonomía y este es el generador que se ha escogido. Están produciendo 2.000 vatios pico, pudiendo producir unos 48 kW al mes aproximadamente. Junto con los 1.130 euros del inversor y los 2.000 euros de las placas, estaríamos hablando de 5.300 euros. El ahorro es sustancial, teniendo en cuenta que en vez de usar las placas como autonomía, usaremos la energía producida por el aerogenerador. El último presupuesto realizado es el de simplemente las placas, sin ningún tipo de apoyo, excepción de las placas, que nos vendría costando los 1.100 euros del inversor para transformar nuestra corriente continua a energía alterna. Y los 2.000 euros de las placas, un presupuesto muchísimo más económico que se quedaría en 3.139 euros. Y estas han sido las placas elegidas, con una producción de 340 vatios pico. Y serían los cálculos realizados sobre 7 placas, pero debido a que es mejor sobredimensionar la instalación para ir seguro, pues se presupuesta en 8. Y esto ha sido todo para la explicación de cómo hacer los cálculos aproximados para dimensionar una instalación fotovoltaica aislada. Muchas gracias.